Y ahora llegó la mapará, la que mordió a Ramiro Ramiro a pesca en una tarde del viernes, y una mapana lo mordió en el empena Y Ramiro a pesca en una tarde del viernes, y una mapana lo mordió en el empena Y lo mordió, lo mordió, una mapana, y le picó, le picó, una mapana Y lo mordió, lo mordió, una mapana, y le picó, le picó, una mapana ¡Aquí suena! ¡Con sabor! ¡Oye los pollitos! ¡Cuidado se te caen las plumas! ¡Biburnari! Él solo pensaba en lo principal, que se le acercaba a su alegre carnaval Y él solo pensaba en lo principal, que se le acercaba a su alegre carnaval Lo mordió, lo mordió, una mapana, le picó, le picó, una mapana Y lo mordió, lo mordió, una mapana, le picó, le picó, una mapana Y allá viene ¡El toro seguro! ¡El de Mejía! ¿Dónde está, que no te veo? Nunca se me olvida, que va ni querá, esa es la mordida, de esa mapana Lo mordió, lo mordió, lo mordió, lo mordió, lo mordió, una mapana Y le picó, le picó, le picó, una mapana Y le picó, le picó, le picó Y esto va para los profesores ¡Anaia y Muribert! ¡Ajá, já, já! ¡Uy, guapa! ¡Guape, hey! ¡Uy, uy, guapa! ¡Uy, guapa! ¡Uy, guapa!